Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hacerte una invitación poderosa a que fluyas conmigo y con todas esas personas que ya estamos fluyendo en el amor, en la prosperidad. Falling Working Ejecutivo, una propuesta atrevida, una propuesta para poder incrementar sus niveles de liderazgo, para poder elevar un equipo de trabajo a un equipo de alto desempeño. Falling Working Ejecutivo está diseñando un fin de semana, viernes, sábado y domingo, un curso intensivo para poder desarrollar una mente óptima, objetivos concretos, personales y de equipo, con una tecnología sumamente maravillosa, neurosemántica. y neurolingüística aplicado a las estrategias de alto impacto de Falling Working. Ahí, en este evento, podrás vencer miedo, podrás vencer creencias limitantes, podrás vencer cualquier cosa que te está bloqueando en el progreso de tus resultados. Permíteme decirte un par de cosas acerca del Estado de la Oculta. Si quieres entrar en ese estado de flow, fluir, en esos estados de grandes resultados, necesitamos movernos en dos ejes. Por una parte, el eje de los más altos propósitos, de los más altos objetivos, de los más altos significados que tú tienes para tu negocio, para tu organización, para tu vida. Pero por otra parte, el eje de las acciones, de los comportamientos, de las habilidades, de las estrategias que estás utilizando. Cuando unimos entonces estos dos ejes en el medio, comenzamos a fluir en estados óptimos donde vas a generar resultado tras resultado, resultado tras resultado. Esta es mi propuesta de vida adictiva, a que entres en esos estados de fluir, estados que le llamamos piques y tentes. Aquí estamos entonces desde el Instituto Coach y Programación Neolingüística. Te invito a que vengas a mi próximo Firewalking Ejecutivo. Se aproxima de Chicago y Illinois. Las inscripciones ya están abiertas. Únete a nuestro movimiento de Firewalkers Ejecutivos. Búscame en www.salvadormora.net Y recuerda que tu éxito es nuestra misión. La misión del Instituto Coach y Programación Neolingüística. Espero que tú seas esa próxima persona, esa próxima organización, que sea parte de este movimiento de resultados y productividad. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!